¿Qué es la drogadicción? Como se va metiendo en el campo de la salud pública, en el campo de la política, que es el caso mío, que además de ser psiquiatra me he dedicado a la política y soy concejal de esta ciudad, he encontrado que uno de los problemas, yo diría, que el mayor problema que tiene esta sociedad y esta ciudad tiene que ver con el consumo de drogas. Cuando ustedes oyen hablar del tema del microtráfico, si hay microtráfico es porque hay quien consuma drogas. Y cuando oyen hablar de ese problema del microtráfico, entonces están oyendo hablar del problema de que hay combos, que hay bandas, que hay grandes empresas dedicadas al tráfico de drogas, que eso es muy lucrativo y que a través de ese tráfico de drogas, pues van metiendo no solo a los muchachos al consumo, sino que los van induciendo a muchas actividades criminales. Entonces, el tema de la seguridad en Medellín pasa por el tema del consumo de drogas. Cuando uno habla del consumo de drogas y habla del tema de la violencia intrafamiliar, encuentra que muchos de los elementos que llevan a que haya violencia al interior de la familia, o a que se mantenga la violencia al interior de la familia, a que se perpetúe la violencia al interior de la familia, tiene que ver con el consumo de alcohol y de drogas, ya sea en un padre, en una madre, en los tíos, en los hermanos mayores, en los hermanos menores. Entonces, mucho de lo que pasa con la violencia intrafamiliar tiene que ver con el consumo de drogas. Cuando va y analiza el tema de la decepción escolar, encuentra que muchos jóvenes que desertan del colegio, de la escuela, pues muchos de ellos tienen problemas en la salud mental, algunos tienen problemas de trastorno de déficit de atención, de trastorno posicionista desafiante, pero muchos a partir de no haber recibido un buen tratamiento, de pertenecer a familias que son disfuncionales, etcétera, etcétera, se han ido metiendo en el consumo de drogas y ese consumo de drogas los ha llevado a que tengan deterioro en su capacidad cognitiva, una cosa que se llama el síndrome amortizacional, entonces se desmotivan y abandonan la escuela, el colegio y las universidades. Cuando uno se pone a analizar el tema de embarazo en adolescentes, encuentra que muchos de los embarazos en adolescentes son de hecho embarazos no deseados y que tienen que ver con relaciones sexuales que se tienen bajo efecto de las drogas, del alcohol y las drogas. Entonces, lo que les quiero señalar es que este tema no es simplemente el problema puntual de mi hijo, de mi hermana, de mi papá, de mi tío, no es solamente ese problema puntual del consumo de esa persona frente a las drogas, sino que el consumo de drogas ha afectado los simientes mismos de esta sociedad y digamos que si no lo enfrentamos, si no lo entendemos, si no lo confrontamos, si no buscamos cómo solucionarlo, muchos de los problemas sociales, muchos de los problemas de seguridad, muchos de los problemas que se dan al interior de la familia, muchas de las situaciones que a uno le duelen profundamente, como el ver habitantes en la calle, todo lo que nosotros vivimos en esta ciudad, un censo que dice que hay más de 3.500 habitantes de calle y que de eso la gran mayoría, por no exagerar, más del 90% de ellos están allí por el tema de las drogas. Las drogas, entonces, ¿qué son? Porque esa es una de las preguntas que la gente siempre se hace. Entonces, ¿qué son las drogas, doctor? Porque mucha gente cree que las drogas es lo que mandamos los médicos y mucho más, mucha gente cree que las drogas es lo que mandamos los psiquiatras. Entonces, la gente dice, yo no voy al psiquiatra porque es que ahí me mando una droga y esa droga me emboba y esa droga me produce dependencia y esa droga me mata el cerebro. Entonces, vamos a empezar por entender cuál es el concepto de droga para saber de qué estamos hablando. Hay un concepto que es el de fármaco. ¿Qué es un fármaco? Fármaco es todas las sustancias que sin ser comida o nutrientes, o sea, no son proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y otra serie de cosas que necesita el organismo para alimentarse. O sea, los fármacos son las sustancias que no son comida, que no son nutrientes, que introducidos en nuestro organismo producen cambios en el funcionamiento de un tejido, de un órgano o de un sistema. Ustedes saben que nosotros tenemos los tejidos, son los que forman los órganos, los órganos son el hígado, el corazón, el pulmón, y esos órganos cuando se, digamos, se complementan entre ellos, forman los sistemas. Entonces, tenemos el sistema digestivo, el sistema pulmonar, el sistema cardiorespiratorio, que es la unión del corazón, los pulmones, todo esto. Entonces, cuando nosotros entramos a una sustancia que no es comida, a nuestro organismo y no es veneno, y produce cambios en cualquiera de esos tejidos, órganos o sistemas, los llamamos fármacos. Entonces, un fármaco es la aspirina, pero un fármaco también es la marihuana. Un fármaco es lo que tomamos para la presión arterial, pero un fármaco es la cafeína. Entonces, ahí estamos hablando de cosas muy generales. Cuando estos fármacos actúan sobre el cerebro, sobre el sistema nervioso central, los llamamos psicofármacos. Entonces, toda sustancia que introducida en el organismo va y cambia el funcionamiento del cerebro, y por lo tanto cambia el funcionamiento de la mente, o sea, cambia la manera de nosotros pensar, la manera, nuestro afecto, nuestra capacidad de memorizar, nuestra voluntad, etc., etc., se llama psicofármaco. Entonces, un psicofármaco es lo que tomamos para la depresión, pero un psicofármaco es el alcohol. Entonces, ahí no hemos podido todavía determinar nada. Entonces, ahí sí viene la explicación de qué es una droga y qué es una medicina. Los medicamentos, las medicinas, son esos fármacos o psicofármacos que son mandados por un médico, tenga la especialización que tenga, neurólogo, psiquiatra, cirujano, internista, pediatra, reumatólogo, endocrinólogo, o sea, un medicamento es un fármaco o un psicofármaco que es mandado por un médico con un fin terapéutico, o sea, con el fin de aliviarnos, de aliviarnos. Esos medicamentos que tienen como objetivo aliviarnos pueden tener efectos secundarios que afecten otros órganos. Entonces, uno toma medicamentos para la presión, no todos, pero puede que ese medicamento para la presión le afecte y le dé gastritis, pero le baja la presión. Puede que uno tome medicamentos para el reumatismo que dicen las mamás, y entonces eso le quita los dolores y hace que no se le tuerzan los dedos, etcétera, etcétera, pero le da gastritis. Uno toma medicamentos para las amibas, metronidazol, ustedes han tomado alguna vez de eso, y eso como que lo emboba uno por un ratito y uno lo pone todo mareado. Son efectos secundarios, pero eso, además de esos efectos secundarios, logra aliviarlo a uno, le quita las cosas. Mientras menos efectos secundarios tengan los medicamentos, pues mucho mejor, porque la idea es que uno se tome un medicamento que lo alivie para lo que se lo está tomando y no lo afecte en ninguna otra parte. Entonces, por eso la industria farmacéutica todos los días trabaja y trabaja y trabaja más en encontrar medicamentos que produzcan menos efectos secundarios. Cuando ese medicamento actúa sobre el cerebro, la mayoría de esos medicamentos son los que mandamos los neurólogos y los psiquiatras, y son medicamentos que al actuar sobre el cerebro nos ayudan a mejorar las enfermedades mentales. Dentro de ellas la depresión, dentro de ellas la ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, el trastorno excesivo compulsivo. Entonces, esos psicofármacos que van al cerebro y ayudan a mejorar esas enfermedades mentales son medicamentos. Por lo tanto, lo que mandamos los psiquiatras son medicamentos. Antes, hace muchos años, los medicamentos que mandábamos los psiquiatras, esos medicamentos tenían efectos secundarios muy malucos. Y era que lo ponían a dormir a uno todo el día. Entonces, uno la pasaba todo el día como dormido. Y entonces, la idea es que la gente siempre vía a alguien tomando medicación psiquiátrica y era como así, quieta y chorreando babas, ¿no es cierto? Entonces, la gente dice, no, yo no voy a ir. Donde el psiquiatra que me voy, ¿no es cierto? Pero los medicamentos psiquiátricos han avanzado cantidades, 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 se han desarrollado y especificado de una manera tan, tan importante que ya no producen esos efectos secundarios. Obviamente, la respuesta como es personal, hay algunas personas que se toman un medicamento y les da un efecto eso, les da mucho sueño, o les quita el sueño, o les da gastritis. Entonces, uno lo que hace es cambiarlo. Entonces, hasta ahí me entendió en el concepto de medicamento. Por eso, los psiquiatras no mandamos drogas, mandamos medicamentos. Entonces, ahora sí, para entrar en materia, entonces, ¿qué son las drogas? Las drogas son todos los psicofármacos utilizados con fines distintos a los fines terapéuticos. Todos los medicamentos, todas las pepas, las sustancias, que yo me meto por alguna vía, cuando digo me meto, es porque así dicen un muchacho, ¿no es cierto? Que yo me inyecto, me la fumo, me la tomo, me la meto por el recto, porque hay algunos que consumen drogas por el recto, otros que se las introducen por la vagina, o sea, por cualquier lado, hasta en la boca, en los ojos. Entonces, esas sustancias que yo me introduzco en el organismo para cambiar el funcionamiento de mi cerebro y cambiar mi mente, pero que no tiene un efecto terapéutico, no está buscando mejorar ninguna enfermedad y que no es mandada por el médico, obviamente, entonces, eso es lo que llamamos drogas. Y ahí viene una clasificación que es muy importante, y es que hay drogas de venta legal y drogas de venta ilegal. ¿Cuáles son las drogas de venta legal? Las drogas de venta legal, pues la primera y la segunda que venden legalmente en todas partes es el alcohol y el tabaco. Pero también son drogas de venta legal, la cafeína, que ¿a dónde está la cafeína? En muchas cosas, en el tinto, en la Coca-Cola, en el Red Bull, en el Vive Cien, en una cantidad de cosas que se toman disque energéticos. Eso también es una droga, la cafeína, y es de venta legal. Y una droga de venta legal, el sacol, que lo venden para pegar zapatos, para pegar cosas, pero ustedes han visto, vieron la vendedora de rosas, el sacol, son un inhalante, entonces, también es de venta legal, y eso lo venden hasta los niños. Nosotros hemos dado peleas para que no le vendan sacol a los niños en los supermercados, no le venden nada, ¿sí? Y si no, lo venden en el supermercado, para ni lo compran en el supermercado, los venden en unas botellitas chiquitas y en la esquina de los venden. Entonces, drogas de venta legal. Y las drogas de venta ilegal son la marihuana, la cocaína, la heroína, las anfetaminas, el éxtasis, ¿sí? La cocaína rosada, una cantidad de cosas. Pero hay drogas de venta legal, ustedes la van a cualquier sex shop, o sea, tiendas de esas de sexo, y les venden popper. Lo que pasa es que a ustedes les dará pena meterse en las tiendas, pero a los muchachos no, van allá y compran popper, y eso los venden de venta legal, ¿sí? Y compran DIC, y el DIC es una sustancia para limpiar computadores, y eso es una, y lo usan como una droga, ¿sí? En las cárceles lo usaban como droga. La aspirina con la telaraña, eso le decían a uno las personas de la cárcel, ¿usted con qué traban? No, con las telarañas y la aspirina. Y ustedes han visto que vendan telarañas, no venden telarañas, pero ellos dicen que con eso le trababan. Y debe ser que sí, algo tiene que tener eso. Entonces, hay drogas de venta legal y drogas de venta ilegal. Y entonces, ¿por qué digo que esa división entre drogas de venta legal y drogas de venta ilegal es bien enredadora? Porque la mayoría de la gente cree que las drogas de venta legal no hacen tanto daño como las drogas de venta ilegal. Entonces, la gente cree que el alcohol es menos dañino que la marihuana. La gente cree que el cigarrillo es menos dañino que la cocaína. Bien, ustedes ni se imaginaban que vendían sacol, ¿sí? Pero eso es de venta legal y a daño que producen cuando un muchacho empieza, o una muchacha empieza a aspirar sacol. Entonces, no es verdad, bajo ningún aspecto, que las drogas de venta legal sean menos dañinas que las drogas de venta ilegal. Todas las drogas, todas las drogas pueden producir daño cerebral. Todas las drogas pueden producir dependencia. Todas las drogas pueden afectar el funcionamiento físico, psíquico y social de la persona. Todas las drogas pueden matar. Entonces, unas pagan impuestos y otras no pagan impuestos. Esa es la única diferencia real entre las drogas de venta legal y las drogas de venta ilegal. Hay una discusión en el mundo de si todas las drogas decidirían de legalizar las drogas. Esa es una discusión que no tiene que ver con la medicina. Porque desde el punto de vista médico, todas las drogas son dañinas. Desde el punto de vista del daño cerebral, no hay drogas que no produzcan daño cerebral. E incluso, las drogas de venta legal son las que más gente matan en el mundo. En el mundo se mueren aproximadamente, mal contados, mal contados, 6 millones y medio de personas por fumar. Y 2 millones y medio de personas por tomar trago. Sumen, ¿cuánto les dio? 9 millones. 9 millones de personas al año por tomar y fumar. Y los defensores de la marihuana salen a hacer marchas y dicen, la marihuana no mata a nadie. ¿Quién se ha muerto de una intoxicación por marihuana? ¿Ustedes han oído a las comunidades cannabinoides? De hecho, nadie se ha muerto, en teoría, de una intoxicación por marihuana. Pero los estudios en Estados Unidos y en Europa dicen que el 30% de los accidentes de tránsito en esas autopistas, quedan ya enormes, se produce por conductores bajo efectos de la marihuana y se matan. Entonces, ¿qué lo mató? El accidente de tránsito, la marihuana. Es que las drogas tienen muchas maneras de matar. Pero el concepto aquí más importante es saber que droga es toda sustancia, que va al cerebro, cambia el funcionamiento del cerebro y que no tiene fines terapéuticos. ¿Y por qué es tan importante aprender a manejar el concepto de drogas y de medicamentos? Yo siempre les cuento la historia de las dos señoras que fueron para Miami, en un avión de American Airlines, con dos azafatas gringas, que no son latinas, y por lo tanto no entienden como hablamos los latinos, que somos así, nada. Entonces, la una le dice a la otra, mi hija, ¿sie empacaste las droguitas? Y le dijo a la otra, pues claro, mi hija, vuelo primero que empaqueí. ¿Sí las traes? Y vuelo primero que empaqueí. Entonces la zapata fue y le dijo al piloto, las del opuesto, 17 de ahí, 17 de traen drogas, y se bajaron en Miami, la estaba esperando, ¿quién? La DEA. No las dejaron pasar por inmigración, las llevaron para allá, les cogieron la maleta, las esculcaron, las empelotaron, las pasaron por rayos X, esas maletas las volvieron nada, les buscaban el falso fondo, no encontraban nada, la señora no entendía que les decían esos señores allá grandototes, porque no le hablaban en español, hasta que la familia logró que les mandaban un traductor, ustedes le dijeron, vea, si ustedes quieren que les baña mejor, díganos, ¿dónde están las drogas? Las drogas, véalas ahí, mi hijito, vea, las han tirado para arriba y para abajo, ya nos quebraron el jarabe. Esas son las drogas, sí, esas señoras se llaman medicamentos, eso no son drogas, se llaman medicamentos. Resuelto el problema, resuelto el problema de que lo que ellas llamaban drogas eran medicamentos, les pusieron una multa y las devolvieron para Colombia. Las dejaron entrar, no las dejaron entrar. Y eso le pasa cuando usted llama a la familia en Estados Unidos y entonces le dice, oiga, mía, vea, ahí le voy a mandar la droguita, ahí le voy a mandar la droguita. O cuando la de allá llama aquí y dice, si le han comprado la droguita a mi mamá. Entonces, como a uno le tienen interceptados los teléfonos y hay palabras claves para saber a quién le hacen seguimiento, esa palabra prende 50 mil alarmas en todas partes. Y nosotros creemos que no estamos haciendo nada. Por eso las famosas droguerías no deben de existir. Porque es que ellos no venden drogas, se tienen que, deben de llamar farmacias. Sí, farmacias, porque lo que venden son fármacos. Ahora, las drogas, las drogas, que ya sabemos que no son medicamentos, que actúan sobre el sistema nervioso central, o sea, sobre el cerebro, se dividen en grupos dependiendo de cómo actúan en el cerebro. Unas apagan el cerebro y otras estimulan el cerebro. Las que apagan el cerebro se llaman depresoras, las que estimulan el cerebro se llaman estimulantes y hay otras que pueden producir depresión o estímulo, pero producen alucinaciones. Entonces se llaman alucinógenas. Y las drogas, depresoras, la más importante, la más común usada, es el alcohol. Pero también dentro de las drogas depresoras está el opio. Del opio se saca una sustancia que se llama la heroína, que es una droga. Pero del opio se sacan medicamentos, como la paracodeína, que sirve para la tos, o otras sustancias que sirven para la diarrea, o la morfina que sirve para el dolor. Entonces, del opio se sacan drogas, como la heroína, y se sacan medicamentos que sirven para el dolor, que sirven para la diarrea, que sirven para la tos. Pero no es cierto que ustedes no han oído hablar nunca, ni decir que van a sacar una ley para la ley de uso medicinal del opio. Ustedes han oído hablar de que van a hacer una ley para el uso medicinal del opio. No. El opio como sustancia, cuando se consume fumado, es una droga y hace daño. Pero de ese opio se pueden sacar medicinas. Medicinas. Pero también se sacan drogas, como la heroína. Entonces, en el mundo no hay ningún político como los galán, diciendo, vamos a sacar una ley para legalizar el uso medicinal del opio. Eso no existe. No existe uso medicinal del opio. Existe el uso medicinal de derivados del opio, que es muy distinto. Otras sustancias que son depresoras del sistema nervioso central, la marihuana. Otra sustancia depresora del sistema nervioso central, las benzodiazepinas. Y dentro de las benzodiazepinas está el valium, el ativan, el somese, el sanas, el ribotril. Entonces, ustedes dirán, ah, ahora sí se enloqueció este doctor. Eso no son medicamentos, pues, porque yo he visto psiquiatras que mandan eso. Resulta que hay sustancias que pueden ser medicamentos, si los manda el médico, con un fin terapéutico. O drogas, si yo hoy los compro en el mercado ilegal, sin ningún fin terapéutico, porque no los necesito y no para trabar a mí, porque yo no sufro ni trastorno de ansiedad, ni trastorno de pánico, ni trastorno de disociativo, no estoy deprimido, que es para lo que usan los médicos las benzodiazepinas. Pero si yo no sufro nada de eso, y me voy para una farmacia, y compro una caja de ribotril por 50 mil pesos, cuando vale realmente 10 mil, y yo me la meto es para trabarme, y para no acordarme de lo que hice, y para irme a ser de sicario, lo estoy usando es como una droga, porque no tiene fin terapéutico. ¿Sí ven que sí me están entendiendo? Ahora, los barbitúricos. Hay barbitúricos que se utilizan para la epilepsia. Entonces, si a uno le mandan un barbitúrico para la epilepsia, es un medicamento. Pero si yo y me lo compro sin tener epilepsia, y me meto eso para sentirme por allá en las nubes, lo estoy usando como una droga. Y lo mismo, los inhalantes volátiles. Y los inhalantes volátiles, ahí está el sacol, está la gasolina, está el éter, está el despintaúñas, está el lipi-paper S para borrar. Todo eso lo usan como drogas, como inhalantes. El DIC, que es una cosa para limpiar computadores, son inhalantes, son depresores del sistema nervioso central. Estimulantes. La nicotina, que está en el cigarrillo. La cafeína, que está en el café, pero también está en el chocolate, que también está en la Coca-Cola, y muchas otras cosas. La cocaína. Las anfetaminas, donde están las metil anfetaminas, como el éstasis, o ahora, una mezcla de mescalina y metil anfetaminas, que es la cocaína rosada. Y, algunos antidepresivos, que la gente consume, sin que los haya mandado del psiquiatra, y sin estar deprimidos. La historia de este país, de Colombia, es la historia de los estimulantes. La historia de este país. Grito de independencia en Charalá. ¿Quién lo dio? Los cultivadores de tabaco. Entonces, después nos dijeron, que dejáramos de producir tabaco, y produjéramos otra cosa, y nos dedicamos a producir café. Y después dijeron, que había que acabar con el cultivo del café, porque no hervía para nada, y nos dedicamos a producir cocaína. O sea, nosotros nos hemos dedicado, a producir puras drogas. De eso ha vivido, la economía de este país. Entonces, ese es un tema muy complicado. Muy bien. Y los alucinógenos. En los alucinógenos está el LSD. Los ácidos. Que eran los que metían, los hippies de los años 70. Que los ponía a alucinar. Veían la música, y escuchaban los colores. Alucinaciones. ¿Sí? Ahora, los muchachos meten ácidos, con una cosa que son los papelitos. Cuando los muchachos dicen, vamos a meter papelitos, están metiendo ácidos. LSD. Están los hongos. Ustedes saben que hay hongos comestibles, hay hongos venenosos, y hay hongos alucinógenos. Está la mescalina, está el peyote, y está el yagué. El yagué, es una sustancia que se saca de un vejuzco en el Amazonas, que lo utilizan los mamas y los curanderos en el Amazonas, para tomárselo ellos, no el paciente, sino que se lo toman ellos, para poder ver los espíritus que le están atacando a el paciente, y poderlos espantar. O sea, él alucina dentro de su medicina, y logra curar al paciente. ¿Sí? Pero mire que él lo está usando ahí, como parte de un ritual curativo. Entonces, ahí no es una droga, cuando lo usa el curandero, en esa cultura. Pero cuando le lo llevan a ustedes para Santelena, a darles tomas de yagué, que empieza con una diarrea terrible, y después lo pone a alucinar, ahí no le están dando ninguna toma curativa. Ahí lo están poniendo a alucinar, y muchos de ellos bajan derechito para Sameín, en una psicosis, y en una locura terrible. Porque no hay nada más terrible que uno ver cosas y oír voces. Y si tiene un mal viaje de esos, y tenía una psicosis, ahí medio larvada, y se vuelve psicótico, y ya termina en Sameín, después de una cura de yagué. ¿Qué les estoy mostrando con esto? Que hay muchas drogas, que actúan en el sistema, y actúan sobre el cerebro. ¿Y qué hacen en el cerebro? Todas finalmente actúan a través de sustancias llamadas neurotransmisores, y cambian el funcionamiento cerebral. Y al cambiar el funcionamiento cerebral, cambian la mente. Porque la expresión del funcionamiento del cerebro, es nuestra mente. Nosotros pensamos porque tenemos un cerebro. Nosotros amamos porque tenemos un cerebro. Nosotros deseamos porque tenemos un cerebro. Nosotros tenemos inteligencia porque tenemos un cerebro. Nosotros razonamos y memorizamos porque tenemos un cerebro. Y si a ese cerebro le cambiamos el funcionamiento con las drogas, entonces nos volvemos irritables, empezamos a alucinar, el tiempo pasa más despacio, nos sentimos en las nubes, dejamos de hacer las cosas, nos deprimimos, nos sentimos perseguidos por los demás, no nos interesan las cosas. O sea, vamos perdiendo la capacidad de comprender, el tiempo pasa de una manera distinta, el goce, gozamos las cosas de una manera distorsionada, lo que nos dicen lo entendemos distinto, porque eso es lo que producen las drogas en el cerebro, cambian el funcionamiento de nuestra mente. Ahora, ¿para qué consume las personas drogas? Esa es una pregunta que uno se hace. Sí, después de que yo les he hecho todo este cuento aquí, y que no solo soy yo el que lo he hecho, sino que si ustedes se meten a internet, pues en internet uno encuentra de todo, pero obviamente en revistas serias y en todo, se encuentran todos los daños que producen las drogas, uno sigue, uno se pregunta, bueno, y entonces la gente, ¿para qué consume drogas? Pues, ¿cuál es el objetivo de consumir drogas? Entonces, el objetivo de consumir drogas, fundamentalmente, es recreativo, es recreativo. La gente consume drogas, para pasar bueno. Pregúntele a usted a alguien, ¿ve, para qué vas a tomar trajito? Para pasar bueno. Pregúntele a usted a un muchacho, para qué vas a fumar marihuana? Para pasar bueno. ¿Para qué te vas a meter en esa droga? Para pasar bueno. O sea, inicialmente, la motivación, para consumir drogas, es para pasar bueno. Por una razón muy sencilla, porque nosotros vinimos a este mundo, a ser felices y a hacer historia. Y ser felices es pasar bueno, no. O ser felices es pasar maluco, no. Ser felices es pagar bueno. Pero, pero entonces, la gente confunde, confunde, el goce, un goce desmedido, sin objetivos, sin nada, con la felicidad. Por eso, cuando ustedes hablan con una persona que consume drogas, les termina diciendo, cuando ya está bien llevado, en la fase destructiva, le termina diciendo, es que yo ya no me gozo esto doctor, es que yo ya sufro esto, yo, sáqueme de aquí, que es que esto para mí es un infierno. Pero bueno, ¿y por qué te metiste? Porque en un principio era bueno, en un principio yo pasaba rico, en un principio eso me gustaba, en un principio me ponía muy rico, muy bueno, pero eso ya para mí es un infierno. Entonces, eso de pasar bueno, se va perdiendo, en la medida en que el organismo, y el cerebro va desarrollando una dependencia, y al final no se goza nada en la vida, nada en la vida, nada, ni el sexo, ni el paseo, ni el estudiar, ni el trabajar, nada, nada de lo que les gustaba, al final lo puede gozar, si no está bajo efectos de las drogas. Y cuando está bajo efectos de las drogas, ¿para qué se va a ir a tener cualquier cosa de esas, si ya, si ya no tienen ni motivación para hacerlo? ¿Sí? Por eso la gente se parcha en una esquina, un mal marihuana, y pregúntele a casi todos los marihuaneros crónicos, a ver si tienen novia. No, es que la novia les quita mucho tiempo, y además no les da tanto, tanto como les da la marihuana. Entonces, la gente empieza a consumir drogas, va a pasar bueno. Pero también obviamente hay otros estudios, que demuestran que la gente empieza a consumir drogas, por presión del grupo, por presión del grupo. Usted quiere dar parte de este grupo, tiene que humar marihuana. Pero también mucha gente empieza a consumir drogas, porque tiene problemas en la salud mental, tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, tiene un problema de depresión, tiene un problema de ansiedad, tiene un problema de timidez, tiene incluso problemas de esquizofrenia, no ha recibido tratamiento, y entonces empieza a consumir estas sustancias, marihuana, cocaína, heroína, empieza a consumir todo eso, alcohol, empieza a bajarse los niveles de ansiedad y depresión, y cree que con eso se está aliviando. Cuando en el fondo, lo que está haciendo es agravando los daños cerebrales, que después van a hacer que esa enfermedad sea mucho más grave. Entonces, ¿motivos para consumir drogas? Muchísimos. Presión de grupo, diversión, evadir problemas, aprendizaje por modelado. ¿Qué es el aprendizaje por modelado? La mayoría de la gente que fuma cigarrillo, cuando uno se pone a preguntar, a preguntar, a preguntar, encuentra que la mayoría de la gente que fuma cigarrillo, lo hace porque alguien en su casa, o alguien por fuera de su casa, que era una figura muy representativa, lo hacía. El aprendizaje por modelado es tan importante, que en Hollywood, en los años 30, hasta hace muy poquito, Malboro pagaba una escena específica, en la cual, esa artista, o muy bonita, o muy pintoso, tenía una cajetilla de Malboro al lado, y estaba fumando un cigarrillo. Aprendizaje por modelado. La gente salía pensando que, sin darse cuenta, lo programaban para que fuera igual a esa artista que le parecía muy bueno. Ahora, como ya los que mandan la parada de Hollywood, no son los de Malboro, aunque ya Malboro empezó a hacer cigarrillos de marihuana, son los narcotraficantes, que allá parece que se mueven de una manera muy interesante, porque si ustedes van a cualquier película de Hollywood, en este momento, ven al chacho de la película fumando marihuana, y a la muchacha más bonita, pasándole el vareto al otro, entonces nos vienen metiendo el cuento, de que la vareta hay que fumarla, pues si la fuma, no sé quién, cualquier actor de esos, pues tan importante, y él al chacho de la película, entonces nosotros, ¿por qué no vamos a fumar marihuana? Ya como la fumaba de bueno, ya como se puso de bueno, y no le pasó nada, siguió una película, y ni siquiera lo mataron, igual que ganó. Esa es el aprendizaje por modelado, eso es lo que nos meten a nosotros, a través de la televisión, a través del cine, primero lo hicieron con el cigarrillo, ahora lo están haciendo con las drogas, entonces ese cuento, de que las drogas ilegales son muy ilegales, eso ya nos lo vienen metiendo, y ya a través de muchas facturas, nos están poniendo las drogas ilegales, a que parezcan legal, pregústele a cualquier muchacho ahora, ve a fumar marihuana, y dice, ay que no doctor, que no, todo el mundo fumar marihuana, hombre, pero es que eso hace daño, ah, yo conozco un profesor, un médico, a no sé quién, el mejor cantante, un man, ya no hay como de llama, le veo fumar marihuana, doctor, y ahí está, vean, como tiene éxito, aprendizaje por modelado, búsqueda de nuevas aventuras, y de nuevas experiencias, ansiedad, depresión, timidez, baja autoestima, que para mejorar las relaciones sexuales, ¿cuántos toman trago que para tener sexo, y ni siquiera se dan cuenta el otro día, si pudieron, y lo más seguro es que no pudieron, pero además les cobran, y les cobran caro, entonces ese no es un tema, ese finalmente no termina siendo el tema, entonces la gente consume drogas, que para divertirse, pero también hay consumo de drogas ceremoniales y rituales, el cura cuando toma alcohol en la misa, está tomando una droga, porque ningún médico se la mandó para nada, él está tomando una droga, con un fin ceremonial, sí, entonces el consumo de las drogas, por sí solo no es dañino, eso es una cosa también que tenemos que entender, un trago de vez en cuando de vino, hay muchos médicos, cardiólogos, yo no entiendo por qué lo hacen, pero lo siguen haciendo, que le recomiendan a la gente, que en la noche tome un trago de vino, de coñada, que no sé qué, que eso le mejora el sueño, y que le ayuda a que se le baje la presión, o realmente un trago de vino, de vez en cuando en una cena, para una persona, que no haya desarrollado una dependencia, no tiene problema, pero para una persona, que tenga problemas de alcoholismo, y de dependencia al alcohol, tomarse ese vinito, es el inicio de la borrachera, porque lo que tiene que hacer, el que es alcohólico, es evitar el primero, para qué va a evitar el último, entonces, hay una cosa, que es el uso simple, el uso indebido, el uso indebido de las drogas, es consumirlas, en el lugar que no es, sometiendo a riesgo, a otras personas, por eso hay un uso indebido de alcohol, si yo me voy a, si yo conduzco vehículo, tomando alcohol, estoy haciendo un uso indebido, así no sea alcohólico, ah, que es que, me invitaron a una fiestica, entonces me tomé unos vinitos, unos whiskycitos, y yo cogí el carro, que me voy a ir manejando, muy despacio, muy tranquilo, estoy haciendo un uso indebido, del alcohol, porque es que, no debería conducir un vehículo, bajo efectos del alcohol, y lo mismo pasa, y me fumo un marihuana, pues, porque es que, me presionaron mucho, y yo me metí a ese marihuana, doctor, o me presionaron mucho, y yo me metí a una línea de cocaína, pero es que, yo realmente no consumo eso, pero hizo un uso indebido, porque, lo hizo sometiendo a riesgo, y sometiéndose a riesgo, y ya el abuso, ya lleva a la dependencia, y la dependencia, enseguida les voy a contar, que es la dependencia, entonces, ¿por qué consume la gente droga? ya les queda claro, ah, pero es que, el doctor Acevedo, dijo que eso era muy malo, vuelvo y les digo, hay consumos muy puntuales, no todo el que fuma marihuana, es marihuanero, no todo el que se mete, una línea de perico, es cocainómano, no todo, el que toma trago, es alcohólico, lo que sí es que, todo el que fuma cigarrillo, ya pasó, porque uno, si uno fuma un cigarrillo, eso sabe tal maluco, que por lo general, si no hace una dependencia, no vuelve a fumar esa vaina, y, si uno se inyecta heroína, pues, hay algunos, que, que llegan a inyectarse, por primera vez, esa heroína, y no lo vuelven a hacer, pero la mayoría de la gente, que llega a inyectarse heroína, ya pasó por otros consumos de heroína, que lo hizo aspirado, de otras maneras, y al final, recurren, ya al pinchazo, o sea, todo el que se pincha con heroína, por lo general, ya tiene una dependencia a la heroína, ¿qué es entonces ser dependiente, y ser drogadicto? Esa es la pregunta, hay dos tipos de dependencia, que desarrolla uno con las drogas, una dependencia psicológica, esa dependencia psicológica, es, de que uno empieza, a necesitar, el consumo de la droga, para poder hacer cosas, que normalmente, sabe hacer, sin consumir drogas, entonces, para yo bailar, siempre tengo que, drogarme, siempre tengo que, emborracharme, porque a pesar de que sé bailar, no soy capaz de hacerlo, sin estar bajo efectos de las drogas, estoy desarrollando, una dependencia psicológica, esa dependencia psicológica, esa necesidad de experimentar, el efecto de manera, cada vez más frecuente, cada vez más frecuente, de sentirme bajo los efectos, de la sustancia, para poder disfrutar, las cosas cotidianas, de la vida, te invitamos a un paseo, van a llevar, van a llevar, traguito, no, ah no, antes no me inviten, no, paseo y trago, y este, para no me quedo en la casa, para no me quedo en la casa, pues eso decimos, los más sanos, pero el otro pregunta, a ver, vas a llevar marihuanita, cocaínita, heroínita, ah no, ah no, entonces yo voy por allá, ¿sí? O sea, cuando uno, para disfrutar las cosas cotidianas, ya en la vida, necesita, de estar bajo el efecto, de esa sustancia, entonces, ya tiene una dependencia, psicológica, y esa dependencia psicológica, se manifiesta, en la pérdida de control, cada que empieza, tiene que seguir, a pesar de que sabe que, si consume le hace daño, siempre se mete una mentirita, y dice, no, va a ser un poquito, va a ser un poquito, ustedes de pronto, si conocen drogadictos, que han recaído, pensaban que, no, no, es que me voy a meter, es una linecita, y me voy para la casa, no, es que me voy a meter, un ploncito, y no más, y se meten la linecita, y el ploncito, y vuelven y recaen, porque tienen esa dependencia psicológica, esa dependencia psicológica, que es la pérdida del control, después de uno o dos consumos, no es capaz de parar, varios intentos fallidos, de controlar la ingesta, o abandonarla, es el que la pasa prometiendo, vea, no más, le juro que esta fue la última vez, y a los ocho días, no, no, pero es que esta vez, fue más poquita, que hace ocho días, y a los quince días, no, es que me invitaron, es que imagínese, doctor, Medellín hacía como cinco años, no ganaba, y ganó, y así, entonces, siempre encuentro una disculpa, para poder justificar ese consumo, pero fracasa y fracasa, en cada intento de pararlo, entonces, esa es la dependencia psicológica, ahora viene la dependencia física, la dependencia física, ya demuestra, que el cerebro, está, dependiendo, para su funcionamiento, de esas drogas, y entonces, en la dependencia física, aparece lo que llamamos, la tolerancia, y la tolerancia, es que se necesita, cada vez más consumo, para experimentar el efecto, entonces, es el alcohólico, que lleva la señora, al consultorio, y uno le dice, ve, ¿por qué te traen? no, pregúntele a ella, no, pero contame vos, vea doctor, es que ella dice, que yo tengo problemas, con el trago, pero yo voy a tener problemas, con el trago doctor, vea, primero me borrachaba, con media, y ahora me tomo una garrafa, y no me hace nada, ¿qué me está diciendo? que tiene una alta tolerancia, tiene que tomar mucho, para poder experimentar, el efecto de la borrachera, quiere decir, que está haciendo una tolerancia, esa es la dependencia física, y lo mismo pasa, con el que consume marihuana, uno le dice, ve, y tu consumo, ¿cómo es? normal, todos le dicen a uno, la palabra, normal, normal, bueno, ¿qué es normal? no doctor, por la mañana, al mediodía y por la tarde, es normal, normal, voy a entrar a estudiar, y me fumo uno, salgo al descanso, y me fumo el otro, voy para la casa a almorzar, y me fumo el otro, y me voy por la tarde, a jugar fútbol, y me fumo el otro, y por la noche, para poder dormir, doctor, normal, normal, ¿y te sentís trabado? no doctor, ya ni queda, pues ya yo no siento nada, ya no siento nada, el primero era un barético así, ahora es como así de grande doctor, y yo no siento nada, tiene una fuerte tolerancia, y después viene el síndrome de abstinencia, ¿qué es el síndrome de abstinencia? lo que yo siento, después de no consumir, ya tengo una dependencia, entonces dejo de consumir, y empiezo a sentir una serie de cosas raras, en el alcoholismo, el síndrome de abstinencia, se llama un guayabo nervioso, que es un guayabo nervioso, que dejo de beber, y empieza con temblor, sudor y susto, y esa noche no es capaz de dormir, y la que sigue tampoco, y después como que se va nivelando, pero eso puede avanzar, hacer un guayabo nervioso tan terrible, que al otro día en la oficina, para poder firmar el cheque, para poder firmar un cheque, tiene que tomarse un trago, para poderse nivelar, ese es el síndrome de abstinencia, ese es el guayabo nervioso, pero ese guayabo nervioso, puede avanzar de una manera tal, que yo empiece a ver cosas, empiezo a ver elefantes rosados volando, empiezo a ver, que se prende una pared de la casa, y pasa toda la vida mía, toda una película, empiezo a ver monstruos, empiezo a sentir que me salen gusanos de la piel, y de pronto puedo caer al suelo, y convulsionar, eso como se llama, un delirium tremens, ese es el síndrome de abstinencia, de los alcohólicos, y la enfermedad es tan grave, que yo tengo pacientes, que les ha dado delirium tremens, que después de que lo saco del delirium tremens, estuvieron 10 días en Sameína, ya perdidos, sin saber dónde estaban, completamente desorientados, a los 10 días los logro sacar, y ya están lúcidos, y les digo, eh vos sos alcohólico, alcohólico, yo doctor respéteme por favor, respéteme, yo soy de muy buena familia, para ser alcohólico, porque ni siquiera lo comprenden, eso es lo peor, la dependencia física, es ya el colmo de los colmos, de ahí para allá, ya el organismo, no necesita alcohol, y alcohol, y alcohol, y desintoxicarlo, es bien grave, y ni siquiera se identifica, como dependiente, y con la marihuana, la mejor manera de saber, si una persona ya desarrolló, la dependencia de la marihuana, es con una simple pregunta, una simple pregunta, usted, ¿para qué fuma marihuana? Respuesta, parece copiada en un libro, yo no sé si es que, a la verdad de venderle la marihuana, le dan un libreto, porque todos dicen lo mismo, ¿para qué fumar marihuana doctor? Para relajarme, para relajarme, entonces enseguida viene una pregunta, y es, y es que vos vivís muy tensionado, no doctor, pero como así, ahí si me perdí, no doctor, fumar marihuana, para relajarte, pero no, vivís tensionado, no doctor, lo que pasa es que, cuando no estoy fumando, me empiezo a sentir tensionado, angustiado, y tengo que fumar marihuana, para relajarme, es lo mismo, el alcohólico, que tiene el temblor, y que tiene que tomarse un trago, para nivelarse, y poder firmar, el síndrome de abstinencia, la marihuana, entonces, empieza uno a sentirse intranquilo, a caminar de un lado, para el otro, a no ser capaz, de concentrarse, a sentirse irritable, y con otro plon, se niveló, entonces, síndrome de abstinencia, y lo mismo pasa, con el cigarrillo, porque la gente, no es capaz, de dejar de fumar cigarrillo, tan fácil, la gente dice, no, es que dejar de fumar cigarrillo, es muy difícil, porque cuando, se meten en el tema, de dejar de consumir cigarrillo, aparece el síndrome de abstinencia, que es un síndrome, donde aparece dolor de cabeza, irritabilidad, mal genio, no se concentran, sienten que les falta algo, caminan de un lado, para el otro, sí, que los mismos de la oficina, de verle ese mal genio, y esa cosa, que no deja concentrar a nadie, le dice, hombre, porque no te vas a ir, te fumar un cigarrillo, y verás que te tranquilizas, síndrome de abstinencia, esa, es la dependencia, eso es una enfermedad, depender de las drogas, es una enfermedad, mental, si ustedes buscan, la clasificación, de enfermedades mentales, aparecen las dependencias, a una chorrera, de drogas, enorme, si ustedes van y buscan, los manuales, de medicina interna, allá no aparece, como diagnóstico, para los médicos internistas, las dependencias, y si van y buscan, en los libros de cirugía, tampoco aparece, la enfermedad, de la dependencia, de las drogas, como enfermedades, que operen los cirujanos, están, las dependencias, dentro de las enfermedades mentales, y yo digo, que es una de las enfermedades mentales, más graves, ¿por qué? porque le quita a uno, en estos días, leía un fallo, de la corte constitucional, sobre, los animales, en contra de la violencia, contra los animales, y dicen que, uno de los valores, más importantes, del ser humano, es la dignidad, dice, la corte constitucional, que uno de los valores, más importantes, del ser humano, es, la dignidad, y si algo, le quita a uno, la dignidad, son las drogas, no, empezando, que uno devuelve, la comedilla, de toda la gente, del barrio, no, la dignidad, se le fue a la calle, lo ven pasar, y es también puesto, pero espere que pase, por la noche, si, todo el mundo, se burla de uno, entonces, le quita la dignidad, le quita la libertad, le quita, muchos jóvenes, empiezan a consumir drogas, que para independizarse, vamos a fumar marihuana, para independizarnos, de la familia, para ser libres, para demostrar, que somos, los tesos, y lo que hacen, es volverse esclavos, la drogadicción, es una esclavitud, de la mente, y como alguna gente, asegura que la mente, es el alma, entonces, es una esclavitud, de alma, muy bien, que hace, que una persona, se vuelva drogadicta, porque vuelvo y digo, no todo el que, empieza a consumir, una sustancia, se vuelve drogadicto, no todo el que toma trago, se vuelve alcohólico, hay factores, que llevan, a que uno, se vuelva drogadicto, y dentro de esos factores, hay factores orgánicos, en el alcohol, está demostrado, sin lugar a dudas, que hay una, hay una causa genética, decían, los griegos, hijos de madres, beodas, que son alcohólicos, o borrachas, tendrán hijos, beodos, o alcohólicos, y ustedes saben, que hay familias, de alcohólicos, entonces, en el alcoholismo, no queda la menor duda, que hay una, predisposición genética, pero con respecto, a las otras sustancias, cada vez se va avanzando más, en el estudio del cerebro, donde encontramos, receptores para la marihuana, receptores, cannabinoides, en el cerebro, receptores, nicotínicos, para la nicotina, y se han ido encontrando, receptores, para, estimulantes, etcétera, etcétera, entonces, parece que hay gente, que tiene, mayor número de receptores, que podrían tener, cierta predisposición genética, a que sientan en contacto, con esas sustancias, se nos vuelvan más fácil adictos, pero la adicción, tiene orígenes, tanto orgánicos, como depresión de grupo, pero también, en la formación, de la personalidad, mientras más débil, sea la personalidad, que yo voy desarrollando, mucho más susceptible, a volverme drogadicto, si empiezo a consumir drogas, si yo tengo, una presión de grupo, bien terrible, y además, soy bien tímido, es muy factible, que entre en contacto, con las sustancias, y me vuelva dependiente, de ellas, entonces, hay factores psicológicos, hay factores, del aprendizaje, y hay factores orgánicos, eso, ¿a qué me llevo? eso me lleva a una cosa, para que vamos avanzando, en el siguiente sentido, si esas son las causas, de las adicciones, nosotros podemos hablar, del tema de la culpa, doctor, yo tendré la culpa, de que mi hijo, se haya vuelto drogadicto, esa es la pregunta, que muchas mamás hacen, y muchos papás, yo tendré la culpa, de que mi esposo, sea borracho, sea alcohólico, yo tendré la culpa, yo tendré la culpa, yo tendré la culpa, hay unos factores, que no dependen, de nadie, son sociales, son políticos, son económicos, son una serie de cosas, por lo tanto, en el tema, de la drogadicción, no podemos hablar, de culpas, bajémonos de la nube, no fue la pela, que le dimos al muchachito, cuando tenía dos años de edad, de manera injusta, eso no fue lo que lo volvió drogadicto, puede que algo, que haya ayudado, a que se nos haya vuelto drogadicto, es, que tenía un trastorno, de déficit de atención, con hiperactividad, y no lo llevamos a tratamiento, y por qué no lo llevamos a tratamiento, porque alguien nos dijo, que va, esos muchachitos, lo que hay que darles, es una pela, otro dijo, no, eso es lo que hay, es que hay que agüetearlo, otro dijo, no, eso hay que llevarlo, esa que, a una misa de sanación, y no lo llevamos a tratamiento, pero de buena fe creímos, todas esas carretas, que nos echaron, no, no, no le voy a dar ritalina, que eso es muy malo, y va a la casa de la otra, que le dijo, que no le di a ritalina, y los 10 hijos toman ritalina, entonces, hay muchas causas, que pueden llevar a alguien, a volverse drogadicto y alcohólico, pero nadie, tiene la culpa, de que uno termine siendo drogadicto y alcohólico, ese tema de la culpa, es bien importante, porque con la culpa, con la culpa, a mí me manipulan, con la culpa, a mí me manipulan, ve, ¿por qué llegaste tan tarde, y en esas condiciones? porque usted es una vieja cantaletosa, doctor, mi cantaleta es el culpable, y que él sea drogadicto, ve, ¿por qué llegaste a la hora, que tan tarde, y esa no era la hora, que habíamos dicho? porque ayer aquí no dieron comida, ah doctor, es que a mí me olvidó servir la comida, yo soy la culpable, entonces, quitémonos la culpa de encima, no nos dejemos culpabilizar, porque cuando no nos dejamos culpabilizar, estamos libres, como de ese pecado, pero ya estamos armados de valor, para decir, si yo no soy culpable, venga yo tomo la posibilidad de ayudar, yo voy a ayudar no porque tengo culpas, yo voy a ayudar porque quiero, porque amo, porque ese ser a mí me importa, y me interesa, o sea, lo voy a hacer, no por sentimientos de culpa, sino por sentimientos de amor, y cambió la actitud, o sea, te voy a llevar donde el psiquiatra, porque te amo, pero no te voy a llevar al psiquiatra, porque, a ver si él dice, si yo soy o no la culpable, le voy a llevar porque yo lo amo, porque yo la amo, y porque quiero salvarlo, de ese semejante infierno, es un problema de amor, es un problema de berraquera, pero no es un problema de lavar la culpa, por eso es tan importante entender, que aquí no hay culpas, eso es muy importante, y eso lo tiene que entender la familia, porque es a través de la culpa que manipulan, y es a través de la culpa que se genera lo que nosotros llamamos el coadicto, porque el coadicto por lo general, es una persona del sexo opuesto, que tiene problemas en su salud mental generalmente depresivos, y entonces, pues uno bien deprimido, yo les conté cuando hablamos de la depresión, que el deprimido se siente culpable, hasta que se haya tapado o mocoa, doctor, se viene honorios por culpa mía, yo soy el culpable, doctor, no han dicho, métanme a la cárcel, porque todos los muertos de mocoa, son culpa mía, y lo más tenaz es que se lo cree, entonces, si yo estoy bien deprimido, y tengo un hijo, una hija, el esposo, la esposa, la mamá, quien se yo, bien drogadicto, y enseguida, dice que es por culpa mía, pues yo me creo el cuento, y tenga mi hijo allá, compre pues, para que no me lo vayan a matar en la calle, ¿cuánta plata necesita para comprar el burto marihuana, pues para que lo traiga para acá, y se lo jume aquí, que es que, que van y me lo matan en la calle, sí, entonces, ay, tú es a partir de la culpa, y no a partir de, el amor, porque es que el amor es, salvador, pero cuando lo encamino, de una manera, adecuada, entonces, quitémonos el tema de la culpa, porque ya sabemos que, vea, los culpables están ahí, los factores genéticos, ambientales, y el medio ambiente, entonces, no somos culpables, porque entonces, eso ya nos lleva a otra cosa, nos lleva a que, bueno, y si ya tenemos una persona, que pasó por las distintas etapas, porque para llegar a ser dependiente de las drogas, se pasa por distintas etapas, la primera etapa es, el experimentador, empieza, voy a meter eso, a ver, qué me da, experimento, voy a experimentar, los jóvenes son muy dados a experimentar, desgraciadamente, mientras más joven, empiece uno a consumir drogas, más susceptible, de que se le dañe el cerebro, porque el cerebro todavía no se ha desarrollado, y más susceptible, a desarrollar una dependencia, entonces, lo primero es el experimentador, después viene el usador social, el que consume, con los amigos, en determinadas reuniones, etcétera, etcétera, y mucha gente se queda, en el experimentador social, pero después viene el abusador, que ya empieza a consumir, en cualquier parte, sin ser como el momento, después viene el dependiente, y después viene el disfuncional, porque hay gente, que tiene dependencia de las drogas, pero todavía funciona, toma todas las tardes, pero trabaja, se levanta, trabaja, hace las cosas, pero no es capaz de acostarse, sin tomar, o sin fumar, tiene una dependencia, pero todavía es funcional, pero viene el disfuncional, que es cuando ya empieza, a tener daños, en sus relaciones, amorosas, en sus relaciones laborales, se sale del colegio, no lo echan del trabajo, empieza a tener peleas, empieza a llevarse las cosas, de la casa, yo les he contado muchas veces, el pacientico, que se lleva una cosa, que sobraba en la sala de la casa, no es cierto, hombre, y que era lo que sobraba, en la sala de la casa, pues el televisor doctor, si había televisión, en todas las piezas, el de la sala sobraba, eso sí, se lo llevó, eso sobraba, sí, disfuncional, no es cierto, o el que vendió el Mercedes, hay gente que me dice, no, este sí es un paisa muy raro, pues que se fumó un Mercedes, con bazooka, sí, se fumó un Mercedes, con bazooka, se fue para una olla de esas, compró, no sé cuántos millones, como 5 millones en bazooka, y empezó a meter bazooka, con todos los que habían allá, y el Mercedes parqueado ahí afuera, y cuando le acabó, le dijo al de la olla, le dijo, eh, fíame 10 millones en el Mercedes, y el de la olla le dijo, no, aquí no fiamos, le compro el Mercedes, y él le dijo, usted no tiene con qué cómprame el Mercedes, le dijo, pues que yo, se lo compro en bazooka, cuánto quiere que le dé, entonces el otro le dijo, dame 20 millones, pensando que a la semana, volvía con los 20 millones, y le devolvían el Mercedes, Marto, entonces le entregaban los 20 millones en bazooka, imagina, puro polvo de ladrillo, pues, porque, en qué cosa de esas tienen 20 millones en bazooka, puro polvo de ladrillo, mandaron creo que a derrumbar tres casas, y a molerlas, a echarle en el bazooka que le dieron, pero le entregaron los 20 millones en bazooka, y le hicieron firmar el traspaso del Mercedes, cuando volvió al mes con la familia por el Mercedes, ese ya había tenido como días dueños, lo había vendido, lo vendió, vendió el Mercedes para fumar bazooka, disfuncionalidad, disfuncionalidad, entonces, las características de las adicciones, son esas, es una enfermedad crónica, una vez uno desarrolla una dependencia a las drogas, no que soy experimentador, no que soy usador social, no que soy abusador, sino, cuando yo ya desarrollo, una dependencia a las drogas, esa dependencia tiene esas características, es una enfermedad mental crónica, quiere decir, que no tiene cura, entonces la gente le dice a uno, no doctor, no me diga esa mala noticia, ¿cómo así? entonces yo voy a ser alcohólico toda la vida, sí, entonces yo voy a ser marihuanero toda la vida, sí, yo voy a ser cocaínómeno toda la vida, sí, lo que pasa es que tiene dos opciones, o es drogadicto activo, activo, consumiendo y destrozándose, o es drogadicto en recuperación, o sea, toda la vida se la tiene que pasar en recuperación, y la manera de mantenerse en recuperación toda la vida es, mantenerse abstinente, sin volver a consumir, porque cuando vuelve a consumir, activa la enfermedad, y vuelve al lugar en que estaba cuando había parado, se le vuelve y se le prende el bombillito, vuelve y se activa la enfermedad, y vuelve a lo mismo, las experiencias demuestran, que hay gente, hasta con 10 años de abstinencia, que recaen, y rapidito vuelven a lo mismo, o a situaciones peores en las que estaban, pobreza característica, el rayón, llamémoslo así, eso es otra cosa más complicada de entender, de neuroquímica y de no sé qué, pero llamémosla el rayón, el rayón cerebral, que produce la dependencia de las drogas, no se quita, se disminuye, se va como desapareciendo, como esas cicatrices que le quedan a uno, después de que echa cicatricur, no sé qué, y se desaparece un poquito, para que caiga la cicatriz, ahora, vuelve a rayes, y ahí a ver qué pasa, y verá cómo, qué pasa con la herida que había ahí, aparece y sigue echando sangre, entonces, enfermedades crónicas, la única manera es ser un drogadicto en recuperación, un alcohólico en recuperación, es decir, abstinente, no vuelva a consumir, característica de las drogadicciones, de las adicciones, son progresivas, uno empieza poquito, y termina todo el día, y desde por la mañana, uno empieza siendo el mejor hijo, esas son historias que uno oye, doctor era el mejor estudiante, el mejor hijo, vea eso era un dichado de virtudes, y termina siendo, una tarbana, yo siempre mando a los drogadictos, a que lean, el gato bandido, ustedes han leído el gato bandido, el gato bandido dice, mi chin dijo a su mamá, voy a volverme patetas, y el que a impedirlo se meta, en el acto morirá, ya le he robado a papá, da la fusil de escopeta, entonces yo siempre mando a los drogadictos, que están engañando a la familia, con el cuenta de que si, de hágame tratamiento, pero por dentro están pensando, y haciéndole pistola con el dedo del pie, porque van a seguir en lo mismo, si, yo siempre los mando a que lean, al gato bandido, y le digo vea, haga exactico, lo que hizo el gato bandido, es que el gato bandido, tenía personalidad, o no, fue y miró a la mamá a los ojos, a los ojos, y le dijo, voy a volverme patetas, o sea, me voy a volver antisocial, y el que a impedirlo se meta, en el acto morirá, y se lo dijo a la mamá, de frente, y le mostró la daga, el fusil y la escopeta, y que hizo la mamá inteligente, le abrió la puerta, y le dijo, váyase, bien puede a mi hijo, váyase, entonces yo siempre le digo a los drogadictos, vaya, mire a la mamá, dígale, vea vieja, como quiera decirle, porque algunos la pueden tratar hasta muy bien, yo voy a seguir siendo drogadicto, voy a seguir consumiendo droga, voy a seguir fumando marihuana, voy a seguir tomando trago, voy a seguir metiendo perico, voy a seguir me inyectando heroína, voy a seguir, sí, eso es lo que yo voy a seguir haciendo, el que a impedirlo se meta, va a sufrir muchísimo, usted verá que hace, si me abre la puerta, o si sufre, la mamá verá, pero si se lo dice a los ojos, y ya esa es la vida que escogió, pues la mamá tomará una decisión, la de Michín fue muy inteligente, le abrió la puerta, y sigan leyendo el poema, que termina diciendo, Michín volvió a la casa, como el hijo pródigo, déme juete, pero déme comida, así termina el poema, muchos drogadictos después, de que la mamá le abre la puerta, y le dicen, yo no me voy a encantar más con usted, ahí en esta casa no viven los drogadictos, y si usted quiere seguir siendo drogadictos, se fue, al cabo de algún tiempo vuelve a decirle, deme juete, deme comida, y deme tratamiento, entonces, enfermedades crónicas, deteriorantes, la gente no hace en sábanas de seda, y termina tapado con papeles periódicos, en la León de Grey, deteriorante, no hay nada que deteriore más, nada que deteriore más al ser humano, que llegar a una adicción por las drogas, mortal, las drogas matan de mil maneras, con los daños físicos, con los daños mentales, y con los problemas sociales, yo vuelvo y digo, si yo estoy trabado, y voy a pasar la oriental, y miro solo para un lado, y apuesta por ahí, no era por donde venían los carros, y no por el otro, y me mata un carro, pues yo voy a figurar, muerto en accidente de tránsito, pero cuando me llevan al anfiteatro, y me sacan sangre, y miden la cantidad de marihuana, o de alcohol, o de heroína que tenía, y dicen que estaba muy alta, en conclusión, a mí no me mató el carro, a mí me mató la droga, que fue la que me llevó a hacer eso, si yo estoy a las cuatro de la mañana, en el centro, bien trabado, y alguien se arrima con un cuchillo, así de grande, todo mohoso, y me dice que le entregue la billetera, y el celular, hoy no me mata, y yo me agarro a pelear con él, no le entrego la billetera, y el celular, y él me da la apuñalada, y me muero, pues yo voy a figurar como muerte, por arma compulsante, sí, pero a mí que me mató, me mató la traba, que me puso de guapo, que el alcohol y las drogas matan, de muchas maneras, y residuante, eso quiere decir, que la gente tiene recaídas, por eso un buen tratamiento, contra las drogas, tiene que tener un mecanismo de atención de las recaídas, de manera puntual, vea, es que mi hijo recayó doctor, ¿qué hacemos? tráigalo, y ahí hacemos una intervención en crisis, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué recayó? y si es que venía en una depresión, o tal, entonces, de una vez apretamos los tornillos, hay que dejarlo unos días hospitalizado, lo dejamos, pero, un tratamiento que se respete de drogas, tiene que tener una muy buena manera, de manejar las recaídas, porque las recaídas son características de la enfermedad, yo tengo pacientes que me han recaído, para que calculen cuánto llevo metido en este tema, después de 30 años de abstinencia, después de 30 años de abstinencia, es uno de los factores de la enfermedad, entonces, cuando yo le enseño a los residentes de psiquiatría sobre las drogas, ya que a ver si los logro convencer de que monten un consultorio para tantos drogadictos, la mayoría me dicen, no, que pereza doctor, con esas manos recaídas que tiene usted, no, eso es lo más frustrante que hay, las recaídas de los pacientes, porque uno los ama, uno los quiere, uno está dedicado a esto con pasión, con cariño y con amor, entonces cuando le recae a un paciente, uno sufre muchísimo, a uno le parte el corazón, pero uno tiene que entender, que lo único que demuestra la recaída de un paciente, es que uno está, que el diagnóstico está bien hecho, no, está bien hecho, ¿por qué recaeó mi hijo doctor? porque drogadicto, esa es una confirmación del diagnóstico, características de la enfermedad, entonces, las drogadicciones, tienen tratamiento, esa es la pregunta, las drogadicciones se pueden prevenir, esa es la pregunta, entonces para uno prevenir las drogadicciones, tiene que saber cuáles son los factores, que pueden causar, y cuáles son los factores de riesgo de cada persona, hay factores, los factores de riesgo, que pueden llevar a que una persona consuma, son muy individuales, porque hay gente, que es la música la que la lleva al consumo, ¿si o no? hay gente que, que problema, casi que habría que prohibir todos los conciertos de música metálica, o de salsa, pues, todo habría que prohibirlo, porque unos toman trago con la salsa, otros meten marihuana con no sé qué, otros toman trago con los tangos, otros con la música metálica, pues, entonces, a uno le dicen, doctor, ¿por qué no prohibir los conciertos? ¿por qué no prohibir esas cosas que hay en la ciudad? porque no todo el que va a eso, realmente consume, pero, los consumidores van escogiendo también cuál es la música, que los, que los motiva a consumir, entonces, cada uno tiene unos factores de riesgo, entonces, cuando uno hace la historia del drogadicto, del alcohólico, determina cuáles son los factores de riesgo, y le tiene que decir, usted tiene que evitar esto, 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 y al que está al lado, que está escuchando lo mismo, le dice, y yo también doctor, no, no, usted tiene que evitar, es esto, esto, y esto, los factores de riesgo son, generalizados en algunos casos, pero la mayoría de los casos, individuales, entonces, esos factores de riesgo, son, muy, muy importantes, entenderlos, pero hay factores, en general, que pueden llevar a que se presenten las adicciones, por ejemplo, uno de los factores que más lleva a que se presenten las adicciones, es la existencia de un adicto en la familia, uno de los factores de riesgo, lo que más lleva a que haya adicciones, es una mamá deprimida en la familia, que es ausente, que está completamente ausente, entonces, ah, entonces, es que mi mamá era depresiva, y entonces, por lo menos me volví drogadicto, y la mamá dice, no, un momentico, yo sí soy depresiva, pero yo al psiquiatra, me tomaba mi medicación, y nunca estuve en crisis, no, es una mamá depresiva, que no se hace tratamiento, que está ausente, metida en el cuarto todo el día, llorando, dormida, y sin hacer nada, entonces, hay factores de riesgo, que hay que, entrar a atacar, hablemos entonces, de cómo saber si una persona está consumiendo, porque esa también es una, una de las preguntas que la gente le hace a uno, doctor, y cómo hago yo para saber, que mi hijo está consumiendo, yo siempre les digo, vean, la mejor indicación, lo, la, el primer, el primer elemento, de que el hijo está consumiendo, es, la vecina, que le dice, por allá había su hijo, en unos malos pasos, es la vecina, con absoluta seguridad, entonces, usted ahí mismo arranque, le dice, ah, preocúpate por los tuyos, no te preocupes por los mías, deja de ser nada, no, 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 si la vecina le dice, que vio al hijo suyo, a la hija suya, por allá muy mal parqueada, puede que se lo esté diciendo de rabia, puede decir simplemente para decir, los míos son mejores que los tuyos, pero, póngale cuidado a ese, ese es uno de los primeros, indicativos, de que el hijo está consumiendo, la vecina, la vecina, porque entre otras cosas, el último que se da cuenta, es el papá y la mamá, los últimos que se dan cuenta, yo a veces cuando llegan, los muchachitos, los adolescentes, saco a la familia, y le pregunto, ve, a qué edad empezaste a fumar marihuana, desde el quinto de primaria, doctor, y cuántos años tenía, 10, y cuando entro a la familia, le digo, y ya tiene como 22 años el muchachito, le entro a la familia, y le pregunto, venga, y cuándo dieron cuenta ustedes, que él fumaba marihuana, la semana pasada, doctor, la semana pasada, venga, y él cuántos años ha perdido, como 7, y venga, y cuando perdía los años, usted no le preocupaba, no doctor, es que él decía que a él no le gustaba estudiar, y entonces no iba a estudiar, se iba para la cancha de fútbol, se perdía con los amigos, y usted no sospechaba nada, no doctor, la vecina sí me decía que lo veía en muy malos pasos, y que una vez lo había fumando, pero yo no le creí, entonces, la vecina, la vecina, ese es el primer síntoma, la vecina, pero, miremos y verá, cambios en el comportamiento, era dedicado, dedicada, amoroso, querido, llegaba temprano, era muy juicioso, y empieza a volverse rebelde, ya no es tan delicado, empieza a cambiar la manera de vestir, empieza a cambiar la manera de hablar, van cogiendo una jerga, una jerga, empieza a andar con pipas, con cajetillas de fósforo, empieza a andar con gotas para los ojos, y es que tenés alguna infección en los ojos, no, son gotas para que los ojos no se le vean rojos, si, todo eso nos tiene que llevar, empieza a aparecer con cosas en la casa, que nosotros sabemos que no le hemos dado la plata para que las compren, aquí pasan cosas tan tenaces en esta sociedad, que llega el muchachito con una moto, con una moto, y la mamá en vez de preguntarle ya donde la saco, le dice, me vas a dar una vuelta, en vez de preguntarle ya donde la saco, la plata de la moto, eso son cosas tenaces, síntomas de que algo está pasando mal, y que puede estar consumiendo, que llega a la casa por la noche, y atraca la nevera, ay doctor, es que por la noche le da un hambre, claro, está fumando marihuana, entonces le da una cosa que los marihuaneros llaman, la come trapo, la come trapo, le da una cosa por comer, llama la come trapo, entonces la mamá feliz, porque el muchachito que no comía, ahora se come todo lo que hay en la nevera, feliz, feliz, empiezan a perderse en las cosas de la casa, eso, sí que es un síntoma terrible, porque cuando empiezan a perderse en las cosas de la casa, es porque ya, ya no es que está consumiendo ocasionalmente, cuando empiezan a cerrarse en el cuarto, y empieza a comprar ambientadores, para que no huela nada, son sospechas, todo eso son sospechas de que está consumiendo, muy bien, y cuando, y las compañías, ustedes saben que hay un dicho que dice, dime con quien andas, y te diré quien eres, ese dicho, es al revés, ese dicho es al revés, es, dime quien eres, y te diré con quien andas, una vez en un programa de esos de, de, Laura en América, ustedes veían el programa de Laura en América, un programa de Laura en América, una señora fue, armar un escándalo, que porque su hijo, estaba siendo, influenciado por el otro, entonces Laura en América, le pregunta, bueno y que hace su hijo, nada, cuanto hace que no hace nada, él se salió del colegio hace 5 años, que más hace, no, es muy grosero, y que más hace, no, y consume drogas en la casa, y el problema de su hijo, cual es, no, que anda con ese otro muchachito, ese otro muchachito, el que lo tiene vuelto nada, entonces entraron a la familia del otro muchachito, y le preguntaron, bueno y que hace su hijo, estudia en la universidad, y como la dan a la universidad, muy bien, y es muy agresivo, no, él es muy juicioso en la casa, y cual es el problema entonces, que tiene su hijo, que se está juntando, desde hace 5 años, con ese otro muchacho, y cada rato lo induce, a que consuma drogas, y a veces lo hace meter en problemas, ustedes cual cree, que estaba influenciando a quien, el que estaba en la universidad, o el que lleva 5 años, y nada, y nada, que llevaba 5 años, y sin embargo, la mamá de ese, era el que estaba diciendo, que el otro era el malo, porque las mamás, siempre piensan, que el malo es el otro, no el de uno, que doctor, esas compañías, no, dicho, yo le he prohibido, esas compañías a mi hijo, y resulta que él es, el que les vende la droga, resulta que él es, el que les vende la droga, por eso uno, nunca puede mirar, el sucio en el ojo ajeno, sin verse la viga en el ojo propio, en ese caso, yo lo que tengo que pensar, es en mi hijo, en mi hijo, y como salvarlo, entonces, la drogadicción tiene tratamiento, esa es la gran ventaja, de este paseo, la gran ventaja de este paseo, es que las adicciones, tienen tratamiento, y para, salir de las drogas, hay que, subir, cinco escaloncitos, cinco escaloncitos, como los que se suben, los niños para los toboganes, de los parques de recreación, ¿no, orto? Primer escalón, reconocer, que tengo un problema, que se llama drogadicción, segundo escalón, reconocer, que solo no soy capaz, tercer escalón, reconocer, que si solo no soy capaz, necesito ayuda, cuarto escalón, busco la ayuda, y quinto escalón, me dejo, ayuntando, entonces, cuando, cuando la mamá, le llega a uno, y le dice, venga, ¿cuál es su problema, señora? No, vea, yo vengo doctor, porque mi hijo, está consumiendo drogas, y yo no quiero que él consuma, yo siempre le digo lo mismo, yo tampoco, ya somos dos, ¿dónde está el hijo? no, no, doctor, él no cree que tiene problemas, entonces, mucho del tratamiento inicial, es convencer al drogadicto, que tiene problemas, y para convencerlo, hay que tener, una posición firme, clara, y saber sobre las drogas, porque es que a mí me llega el mamá diciendo, doctor, es que yo no creo que él tenga problemas, porque lo que consume es su dosis personal, y está permitido por la constitución, y es que, yo no creo que él tenga muchos problemas, porque él solo consume por la noche, y yo no creo, que él tenga problemas, porque es que, de todas maneras, hace deporte, sale a hacer barritas, y a jugar fútbol, o sea, las mamás a veces, como no saben del tema, lo justifican, no, cuando uno identifica que hay un problema, hay un problema, y lo que tenemos, es que convencer al drogadicto, y al alcohólico, de que entienda que el problema es de él, no es mío, es de él, entonces, no se debe presionar, bajo efectos de las drogas, porque cuando uno, discute con alguien que está drogado, lo mínimo que gana una puñalada, uno no puede discutir con alguien drogado, no puede discutir con el que está en el guayado, porque es que en el guayado, o en la resaca por el consumo, lo único que uno quiere es, juguito que le cierren las cortinas, y que no le echen cantaleta, uno tiene, cuando no está bajo efectos de las drogas, el alcohol, y le señalarle, mire lo que está pasando, hacerle el panorama, de las pérdidas que está teniendo, de los comportamientos inadecuados, etcétera, etcétera, pero de manera persistente, y consistente, si está teniendo comportamientos inadecuados, confrontar esos comportamientos inadecuados, hay que poner unas normas claras, y la primera norma clara, que uno le tiene que poner a un drogadicto en la casa, es, en la casa no, en mi casa no, esto no es una casa de bici, mi casa no, porque cuando ya le cogen a uno la casa, hasta ahí llegamos, hay que poner normas de entrada y de salida, tiene que cumplir lo que hace, si es estudiar, tiene que ganar la materia, y tiene que estudiar, si es que trabaja, tiene que cumplir con su trabajo, o sea, tiene que haber unas normas en la casa, y permanentemente, cada que consume, después del consumo, no en el guayado, hay que señalarle que tiene un problema, y al final, si no acepta tratamiento, pues uno es el que tiene que tomar decisiones, si uno quiere vivir o no con un drogadicto, y ahí es donde yo los mando, a que lean a mi chico, tanto a la mamá, como al drogadicto, porque los dos son los que tienen que tomar la decisión, entonces, hay que persistir, insistir, y todos tenemos que estar de acuerdo en la familia, porque no puede haber gente en la familia, que echa, y otros que abren la puerta de atrás, gente que echa, y otros que le bajan la comida, al escondido, gente que echa, y otros que le dan la platica, para que compre, para que no me lo vayan a matar por ahí, no, es que cuando uno hace esas cosas, no está salvando al drogadicto, está permitiendo que la droga, se lo consuma, y se lo lleve más allá, después de que logremos, de que entienda que el problema es del, ya viene todo lo otro, llevémoslo al tratamiento, y persistamos en el tratamiento, pero no hagamos lo que hacen muchas familias, que lo mete al tratamiento, y como los tratamientos son duros en un principio, el paciente empieza a decirle, no mamá, sáqueme de aquí, esto está muy duro, yo le prometo que yo no lo vuelvo a hacer, y lo sacan del tratamiento apenas empezando, no, se metió al tratamiento, hay que dejarlo en el tratamiento, hay que apoyar a los terapeutas, hay que apoyarlo, para que termine el tratamiento, porque en la vida, hay que terminar lo que se empieza, eso es muy importante, para uno salir de las drogas, necesita ser sincero, dejar de decir mentiras, necesita ser honesto, ser transparente, y necesita ser humilde, para dejarse ayudar, eso es fundamental, y eso es lo que hay que trabajar, porque cuando un drogadicto, le dice a uno mentiras, finalmente la mentira, se la dice a él, al que se hace daño, hay gente que dice, que la honestidad, y la sinceridad, es lo mismo, no, no es lo mismo, mire, si a mí llega un atracador, y me pone un cuchillo, y me dice, la billetera o lo mato, y yo le entrego la billetera, y no me mató, fue un señor, muy sincero, pero muy deshonesto, no, muy sincero, pero muy deshonesto, sinceramente no me mató, porque le entregué la billetera, pero deshonesto, me robó, pero si, me dice, la billetera o lo mato, y yo le doy la billetera, y de todas maneras, me dio la puñalada, fue, sincero o nada, mentiroso como él solo, y fuera de eso deshonesto, no, o sea, la sinceridad y la honestidad, no es lo mismo, con cosas medio parecidas, pero no es lo mismo, y para uno salir de las drogas, tiene que ser sincero, honesto y humilde, sincero, honesto y humilde, y tiene que someterse a un tratamiento, donde lo tiene que evaluar un psiquiatra, un equipo terapéutico, con psiquiatra, psicología, trabajo social, que determine, si hay una enfermedad mental de base, que tenga también que ser tratada, porque el 60% de los drogadictos, tienen enfermedades mentales de base, tienen enfermedades mentales de base, y necesitan tratamiento, así que si conocen drogadictos, a trabajar, para que entiendan que tienen un problema, que el problema es de ellos, porque ahí viene el concepto final de este tema, y es, si no hay culpables, si no hay culpables, porque nadie es culpable, ni siquiera el mismo es el drogadicto, si hay responsables, es un tema de responsabilidad, hay un único responsable, de salir de las drogas, hay un único responsable, de salir de la drogadicción, ¿quién? el que la padece, esa es su responsabilidad, ¿qué hace la familia? ¿qué hace el equipo terapéutico? acompañar, guiar, orientar, y apoyar, porque el camino, el tratamiento de la drogadicción, la meta es la felicidad, aquí trabajamos, para que el drogadicto, el alcohólico, sea feliz, esa es la meta, el camino, es la abstinencia, la abstinencia, y la abstinencia, solo la puede recorrer, ¿quién? el drogadicto, yo no puedo dejar de consumir por mi hijo, yo no puedo dejar de consumir por mi papá, yo no puedo dejar de consumir por mi mamá, yo no puedo dejar de consumir por mi mejor amigo, por mi novia, por mi amante, yo no puedo dejar de consumir, el que tiene que dejar de consumir es él, ese es el pago, eso es lo difícil del tratamiento, la abstinencia, pero apenas empieza a recorrer la abstinencia, apenas empieza a avanzar, cuando se lleva un año, dos años, tres años, cinco años, la cosa es mucho más suave, mucho más fácil, y se logran las metas que se proponen, eso es, finalmente, lo que se busca en el tratamiento de la drogadicción, bueno, muy bien, muchas gracias. Aplausos. 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 ¿En qué momento de la drogadicción de Udina, yo como padre de familia, lo llevo a un tratamiento, lo llevo a un centro de rehabilitación? Bueno, muy bien, quiero saludar a las personas que vinieron de la CEJA, realmente la administración de la CEJA, ha mostrado un gran interés en enfrentar el problema de la drogadicción allí, entonces, la verdad que les quedo muy agradecidos de que hayan venido y que estén tan interesados, como otros municipios, realmente en enfrentar el problema y siempre cuentan con mi apoyo y mi solidaridad. Bueno, ¿qué hacer con el drogadicto? Mire, ya les dije que una persona pasa por distintas fases, experimentador, usador social, abusador, dependiente, mientras más ligero capte un problema, mucho más fácil puede solucionarlo, si yo encuentro que mi hijo está en la fase de experimentación, posiblemente con un buen apoyo psicológico, con un buen apoyo incluso al interior de la familia, donde todos lo apoyamos, le preguntamos qué es lo que está pasando, con mucho cariño y mucho afecto, se logra sacar, pero lo que pasa es que la mayoría de las familias no detectan el problema en ese espacio, en ese momento, uno no se puede tapar los ojos, si ve que está empezando a experimentar, tiene que ir a hablar con él, buscar, y si uno no es capaz, pues buscar la ayuda, hay un buen apoyo psicológico, o un centro de tratamiento sin tener que hospitalizar a nadie, incluso sin tenerlo que meter en un tratamiento, si no hay una problemática psicológica o psiquiátrica de base, se puede solucionar el problema, pero si ya hay la dependencia, si ya hay la dependencia, uno tiene que trabajar, básicamente, de forma inicial en un tratamiento ambulatorio, a todo el mundo hay que meterlo a una comunidad terapéutica, se empieza con un tratamiento ambulatorio, en el cual se va a citas, con el equipo terapéutico, psiquiatra, psicólogo, trabajadora social, si es que se necesita, se va a grupos de apoyo, que estén organizados por el centro, y por la filosofía que el centro maneja, y en muchos casos hay que tomar medicación, muchos pacientes con ese enfoque, logran salir, pero si fallan ahí, si hay que pensar entonces, en llevar a una comunidad terapéutica, recomendada en ese sentido, para que se haga el tratamiento, pero muchas veces, hay estudios en Estados Unidos que dicen, que en la fase de experimentación, y en la fase de usador social, con una buena asesoría, de gente experta en el tema de las drogas, que confronte todos los mitos, que la persona tiene sobre las drogas, que detecte las alteraciones de la salud mental, y le dé tratamiento en ese sentido, esos esquemas, funcionan mucho más, que comunidades terapéuticas, cuando el paciente no la ha necesitado, entonces, por eso, lo primero que hay que recurrir, es a una evaluación, de un equipo, o de un experto, en el tema de las drogas, que nos digan, qué fase está, y qué tipo de tratamiento necesita. Buenas tardes, mi nombre es una asesoría de Sáenz, y me voy a salir un poquito de tiempo, quiero decir que usted, por favor, usted, yo necesito un psiquiatra, porque el mío, me diagnosticó, trastorno bipolar, que es un repartamento, ¿sí? Yo trabajaba, yo no trabajaba, en este momento, desde el año pasado, no me había psiquiatra, de la salud, porque, porque salud está impresionante, que eso sea, no hay médicos. Esta semana, me vi un médico, la cúmica Medellín, la consulta, eso sería impresionante de caro, inclusive la relación también. Le he tratado, de comunicarme con usted, por el teléfono, y es imposible, demasiado imposible. Usted más requerido que, quien sabe quién, gracias a Dios. Trata de comunicarme con usted, por sanamente, en Televí, o con, por favor, entonces, necesito, por favor, que usted me ayude, doctor. Gracias. Bueno, muy bien. Daniel, en Medellín, somos 180 psiquiatras, para atender una población, de 2 millones y medio de personas que viven en Medellín, 5 millones, como 200 mil personas que viven en el Valle del Aburrá, como 7 millones de personas que viven en Antioquia, más todos los que viven en Córdoba, Chocó, y Norte de Caldas. Pero es verdad, a veces comunicarse conmigo, sí es muy difícil, en el programa de Televía, sanamente, a veces entran 30 llamadas, podemos contestar a veces 15, y en mi consultorio, pues solo está mi secretaria, en las horas de la tarde, y el teléfono repique, repique, repique. Pero lo que sí podemos hacer, es que ahorita, le va a dar el teléfono a mi asistente, y yo me comprometo a que la llame y le doy la cita. A eso sí me puedo comprometer. De todas maneras, por eso es que hago estas charlas, porque es una manera como de poder estar en contacto más con ustedes y que me pregunten cosas, porque las hago gratis y las hago de todo, porque yo sé que es una necesidad que mucha gente tiene, a veces a uno le da tristeza cuando ve el auditorio vacío, alguien por ahí me decía, doctor, es que ya es hora que pare las charlas y las deje, si quiero un año a ver si la gente vuelve y toma impulso, pero no, de verdad que, pero las charlas tienen ese objetivo, de que ustedes vengan, puedan preguntar, puedan estar al lado de un psiquiatra, mucha gente le tiene miedo al psiquiatra, y nosotros ni pellizcamos, ni mordemos, ni nada de eso. Yo cuando era chiquito, sí pellizcaba y mordía, pero ya no. Muy bien. Doctor, en sus manifestaciones, hay diferencia por género frente a la adicción, por ejemplo, dos adolescentes, ni medio hombre, o personas adultas, hombre y mujer, es más grave en alguno de los dos, o eso es por favor. Bueno, los estudios a nivel mundial demuestran que obviamente las adicciones son más en los hombres, por algunos factores que tienen que ver con la genética, porque los hombres son, corren mayores riesgos, son más desinhibidos en muchas cosas, hay un factor genético ahí, de la conformación del cromosoma Y, que hace que haya más esos, pero en el mundo cada vez se encuentra que hay, que las mujeres se están metiendo más en el consumo de las drogas, entonces cada vez hay más consumo de drogas en las mujeres, y fuera de eso, pues también hay muchas estrategias comerciales, comerciales, para llevar a que las mujeres consuman drogas, yo de las estrategias comerciales más exitosas, para asegurar que las mujeres consuman drogas, es la que hicieron con el cigarrillo, una publicidad sobre el cigarrillo que decía, no creas que por tener un cigarrillo en la boca, la gente te va a creer que tienen más de 18 años, espera tener 18 años, para tomar la decisión de fumar o no fumar, una maravilla, pues le estamos diciendo a las niñas que no fuman, que esperen a tener 18 años, para que tomen la decisión, mentiras, lo que decía la publicidad es lo siguiente, vea mijita, no sea boba, que usted se pone tacones, se pintorretea, y de todas maneras, nadie le cree que tiene 18 años, póngase un cigarrillo en la boca, y verá que a él mismo le creen, y eso hizo, que en este país, el consumo de cigarrillo, en la población menor de 18 años, femenina, casi que se triplicó, esa sola publicidad, queráis que para prevenir, el consumo de cigarrillos, entonces, hay muchos factores en el mundo, de presión, económica, para que las mujeres, empiecen y se metan más en el mundo del consumo, porque ustedes saben, quiénes son las que más compran en el mundo, si ustedes ponen a mirar toda la publicidad del mundo, es para las mujeres, las mujeres son las que más compran en el mundo, y entonces, el mundo de las drogas, también ya las identificó, como el objeto, de la publicidad. Buenas tardes doctor, mi nombre es Brian, primeramente agradecerle por este espacio, y mi pregunta es, que yo tuve la oportunidad, de estar en Carisma, en ese tratamiento, y quisiera saber, qué es, o sea, muy bien funcionó, gracias a Dios, ¿cómo ayudar a las otras personas? O sea, ¿cómo puede estar en Carisma, y tomar medicación? Pero hay comunidades, en el mundo, que no lo hacen, se levantan del plano, es un régimen más estricto, ¿cuál es la más indicada? Gracias. Bueno, pues yo empiezo diciéndole, que para mí la más indicada, es Carisma, para mí en el caso, yo fui el fundador de Carisma, y estuve 10 años, como gerente de esa institución, a mí me echaron de Carisma, por política, me echaron de Carisma, por política, yo fui, fundé a Carisma, en el gobierno de Álvaro Uribe, creamos un programa maravilloso, que es la Berrondera, y un día llegó Yolanda Pinto, y me preguntó, que cuántos votos le había puesto al marido, y yo le dije que ninguno, y me echaron, porque yo no hacía política, yo creía que con ser buen psiquiatra, y con hacer las cosas, con el entusiasmo que lo hacía, con eso me iba a quedar allá, yo todavía, yo me imaginaba, que me iba a volver viejito, y Carisma, y que me iba a quedar allá, y doña Yolanda Pinto me aterrizó, me dijo, que eso era para políticos, y ese día tomé la decisión de volverme político, precisamente para poder trabajar, como político, en luchar contra la drogadicción, porque políticos como Yolanda Pinto, sobran en este país, pero entonces, por eso me volví político. Mire, no toda la gente necesita tratamientos con psiquiatra, pero si todos los drogadictos, deberían de ser evaluados por un psiquiatra, porque el psiquiatra, es el que hace el diagnóstico, si hay enfermedad mental asociada, y si no hay enfermedad mental asociada, se pueden diseñar estrategias, con psicología, con terapia ocupacional, que permitan procesos de reeducación, pero todo, yo sostengo, que uno debería empezar un proceso, con una evaluación psiquiátrica, en un tratamiento ambulatorio, si fracasa, hice para comunidades terapéuticas, psiquiátricas, y multidisciplinarias, como la de Carisma y la de Sameín, y si fracasa ahí, entonces hice a comunidades de más largo término, reeducativas, donde también, gracias a Dios, cada vez hay más atención psiquiátrica, pero siempre debe haber un psiquiatra, dando luces de cómo se debe hacer el tratamiento, ¿cómo ayudarle a la gente? A la gente no se le puede ayudar con cantaleta, en ningún libro dice, que ninguna enfermedad se cura con cantaleta, a la gente hay que ayudarle, es mostrándole, todos los daños que la droga le está produciendo, en los momentos, en que está teniendo las pérdidas, te quedaste sin la universidad, no por el mal profesor, o porque el profesor te tenía bronca, no, por el consumo de drogas, peleaste con la novia, no porque la novia sea lo que usted está pensando, por el consumo de drogas, o sea, hay que señalarle permanentemente, todo lo que las drogas le están quitando, para que entienda, que se tiene que dar una oportunidad, y que la oportunidad, no se la tiene que dar la mamá, el papá, nadie, a uno nadie le tiene que dar, la última oportunidad, la última oportunidad, se la tiene que dar, uno, uno, mientras la persona no tome, la decisión, de darse a ella la oportunidad, no habrá quien no saque de las drogas, no habrá quien no saque de las drogas. Doctor, sí, por acá, Buenas tardes, quería preguntarle, una persona, que es, consumidora, qué posibilidades, hay en la sala del arte, con un tratamiento, con un tratamiento, con un tratamiento, con un tratamiento, y lo otro es, dónde se puede llevar, porque estos tratamientos, que por sí son costosos, entonces, la persona, si trabaja, obviamente, la fecha del trabajo, es donde podría llevarse, en caso de necesitar, el otro, el tratamiento. La mayoría de las, de las instituciones, que son importantes, y tienen reconocimiento, en esta ciudad, Carisma, Sameín, la clínica bolivariana, toxicología, el San Vicente, tienen programas ambulatorios, entonces, es pedir citas, en esos programas, para que no lo echen del trabajo, lo que tienen que hacer es, a través de la EPS, a través de la EPS, pedir cita con el médico general, con el médico general, pedir que lo mande, a una de estas instituciones, y a través de la EPS, remitido a esas instituciones, tienen derecho, a todo el tratamiento, y a las incapacidades necesarias, pero, tratamientos ambulatorios, importantes, sólidos, tiene, Carisma, Sameín, la clínica bolivariana, toxicología, del San Vicente, son muy importantes, y muy bien, y muy bien, organizados. Buenas tardes doctor, muy agradecido, yo creo que todo el mundo, está muy agradecido, por este espacio, que usted nos ofrece, pues es una actividad, que tenemos en este momento, para mí es muy importante, este tiempo, que usted nos está ofreciendo, sobre todo, que mi familia, pues eso es, la impasión. Bueno, mi pregunta es, ¿qué hacer con el cuadrito? Estoy supremamente preocupada, porque tengo una hermana, que es cuadrita, y que, ella trabaja, y esto es para el esposo, los hijos también, en la drogadicción, y ella también, con su problema, hemos tenido, enfrentamientos, pues tanto de decirle, las cosas de muy buena manera, pero, no ha sido posible, que se preocupa mucho, cómo actuar con el cuadrito. Gracias doctor. Bueno, indudablemente, con el cuadrito, hay que, tampoco, tampoco funciona, la cantaleta, tampoco funciona, la cantaleta, yo soy, el enemigo, número uno, de la cantaleta, de otras cosas, pues porque a mí, me criaron una punta de cantaleta, entonces, yo soy el enemigo, número uno, de la cantaleta. Uno con el cuadrito, lo que tiene que hacer, es, de manera muy tranquila, pero de manera, muy coherente, y clara, señalarle, que mientras, no asuma, el entender, el problema, que él tiene, o que ella tiene, es muy difícil, que le pueda ayudar, al esposo, y a los hijos. Hay que, no hay que confrontarla, sino que hay que preguntarle, usted, qué le está pasando, usted, qué está sintiendo, hay que dejarla, que se desahogue. Cuando se desahogue, lo más lógico, y lo más probable, que aparezca, son elementos depresivos, porque el coadicto, además de tener, unas personalidades, muy dependientes, muy inseguras, se vuelven, también, depresivos. Y entonces, ahí es donde uno usa, la estrategia, de decirle, camine, vamos y hablemos con alguien, que le ayude a usted, a salir de esa crisis, en que está, para que usted, se arme de valor, y de fortaleza, para poderle ayudar, a su esposo y a su hijo. Entonces, al coadicto, muchas veces, hay que terminar, llevándolo al psiquiatra, primero a él, que a toda la familia, porque cuando lo, logramos, que el coadicto, se trate, supere, sus problemas de salud mental, tenemos ya, una persona, firme, fuerte, y dispuesta a luchar, contra las drogas, de la familia, y a no, entrar, en todos esos terrenos, de alcahuetería, y todo eso, pero, hay que tratarla, la mayoría de los coadictos, tienen enfermedad asociada, y necesitan tratamiento. Doctor. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta, es la siguiente, cuando uno habla, con alguien, mucho que está dentro, de la droga, y uno le dice, pues el daño, que le está causando, él le dice, la respuesta de él es, cuando yo quiera, soy capaz de salir, de este vicio, ¿en qué verdad hay, en esa frase? Cuando yo dijo, que para salir de las drogas, hay que pararse, en un tripo, de que es la sinceridad, la honestidad, y la humildad, es porque hay que atacar, un elemento, como fundador, de la drogadicción, los drogadictos, están, convencidos, todos, de que dejan las drogas, cuando le den la gana, porque desconocen, que las drogas, han producido, una serie de reacciones, en su cerebro, que los volvieron dependientes, y uno, no es capaz, de cambiar la química cerebral, con la voluntad, la química cerebral, no hay cambio, con la voluntad, la química cerebral, se cambia, desintoxicándose, y en muchos casos, tomando medicamentos, y en muchos casos, transformando, los comportamientos, pero con la voluntad, entonces, cuando el drogadicto, dice, yo dejo las drogas, cuando me dé la gana, él se está diciendo, realmente una mentira, y esa mentira, es la que hay que, desmontarle, por eso yo les decía, parte, de los cinco pasos, es, tengo un problema, y el segundo paso, es, reconocer, que solo, no soy capaz, porque ya les decía, que una de las características, de las adiciones, es que ha hecho, miles de intentos, y de promesas, de no volverlo a hacerlo, y vuelve y lo hace, como manifestación, de ese fracaso, frente al primer consumo, es que, lo que tiene que evitar, un drogadicto, es el primer consumo, pues, el último paqué, lo que hay que evitar, es el primero, entonces, eso de que yo lo dejo, cuando me dé la gana, no es cierto, ahora, cuando una persona, fracasa y fracasa, en el tratamiento, pues uno tiene que tener, opciones, una opción, es mandarlo para la calle, muchas mamás, no lo quieren hacer, y muchas familias, no lo quieren hacer, entonces, otra opción, es, declararlo interdicto, así ya no se llama eso, se llama, declararlo incapaz, yo no soy abogado, entonces puedo decir cualquier barbaridad, pero si usted le pregunta a un abogado, él sabe que es la interdicción, es, declararlo interdicto, y una vez declarado interdicto, lo nombran a uno curador, y cuando a uno lo nombra curador, uno ya es el que toma las decisiones por la persona, y ahí se lo puede llevar, para cualquier comunidad terapéutica, con la voluntad de uno, y no la de él, y en cualquier comunidad terapéutica, lo recibe, entonces, muchas veces hay que declarar los interdictos, para imponerle los tratamientos, la última pregunta, porque a las seis apagan la luz, Buenas tardes, yo les enseño que me hace un momento, tengo un hijo de 19 años, hace 18 meses, él tomó la decisión de pedir ayuda, él me dijo que le ayudaron, él estuvo tres días en observación en la clínica, y la prueba lo mandó para Saneir, la psiquiatra le mandó mucha medicina, que yo con la descavidión inyectada seis meses, cada quince días, después cada mes, bueno, ¿qué pasó? que en la hora, lo estoy diciendo hace 18 meses, hace un mes, estuvimos aquí ya unos quince años, de una primita, allá, unos niños, unos peladitos, le dieron a él, popper, probó popper, le dijo, mamá, tuve una mercadilla, que no sé qué, lleven de rato, él cada tres meses lo ve, un psiquiatra, pero en su momento, un nacido, le mandaron para la Guacatana, y no lo veo un psiquiatra, sino un médico general, y le dejó la misma medicina, que está tomando, carpa macetina, y carpa sacralina, está tomando esos dos, entonces, le pongo a pedir una cita, con un médico general, y le mandó unas pacifitas pequeñitas, rojitas, como naranjaitas pequeñas, entonces, lo veo muy ansioso, él vino conmigo, él maneja mucho el cigarrillo, fuma mucho, y él le dice, mami, es que vea, yo lo que voy a hacer, le digo, mami, tú, acabé de tener una mercadilla, yo mami, usted no me ayuda, como psiquiatra, a mí era, y yo también, ¿qué esperan? ¿qué esperan? que lo vea en el psiquiatra, porque cada tres meses, se pasan, o sea, no es psiquiatra, pero como, entonces, ¿qué hago? o sea, no sé qué hacer, porque, todo muy ansioso. ¿Y él, ¿cuándo tiene cita? Cada tres meses, o sea, que le toca, ahorita en junio, le toca en junio, la cita. Ahorita me da los datos, yo le consigo que la atienda, la otra semana, en San México, no sé qué hacer. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta, muy bien. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, en el curso, vimos que es necesidad de mínimo, de medicamento psiquiátrico, y fue creciendo, y desde que yo le he visto mal, que no lo ha consumido, que le hace más efecto la privada, eso es mucho mejor, porque se le quita los pies, y el problema de motricidad, y sus polioes, si yo le he visto mal, es súper picado, súper violento, lo que ha hecho que, hasta que, hasta que, hasta que, a veces, se controla, pero allá dicen que, en cuanto, como es un medicamento, como es cuestión de medicamento psiquiátrico, que yo no sé que tener eso, que ya uno no se puede manejar eso, entonces, no se puede manejar eso, por favor, y muchas gracias. Hay que buscar que lo evalúe el psiquiatra, y llevarlo donde el psiquiatra, pero con una condición, que hay que decirle ahí, vamos a ir donde el psiquiatra, usted le va a decir al psiquiatra, todo lo malo que le produce la medicación, para que le evalúe, si le manda, si se la cambia por otra, uno, uno también le tiene que creer a los pacientes, mire, uno también le tiene que creer a los pacientes, muchos medicamentos, los medicamentos psiquiátricos, son como los zapatos, los medicamentos psiquiátricos, son como los zapatos, hay zapatos que a la gente le calza muy bien, pero a otros les talla, entonces, yo no puedo obligar a nadie, que se ponga un zapato que le talla, entonces, cuando el paciente le dice a uno, eso me está embobando, eso me está dando dolor de cabeza, eso me está dando sueño, eso me está quitando el sueño, yo tengo que creerle, y tengo que cambiárselo por otro, por eso, uno tiene que ir en una búsqueda de un medicamento, que ponga al paciente muy bien, eso yo lo entiendo, porque yo vendí zapatos, y a mí una vez una señora me hizo bajar 50 pares de zapatos, y no me los compró, y se entró para la almacén del frente, y compró el primero que le pidieron, claro, le quedó mucho mejor, sí, pero, de verdad que la medicación psiquiátrica es como los zapatos, cuando uno entiende eso, entonces, eso hay que creerle, al niño hay que creerle, hay medicamentos, a mucha gente, la ritalina lo pone muy bien, pero hay gente, que la ritalina lo pone muy mal, pero el médico insiste en que tome la ritalina, sí, no uno, hay otros medicamentos que uno le puede cambiar, entonces, yo creo, que hay que llevarlo a donde un psiquiatra, que evalúe realmente con él, y convencerlo de que lo van a hallar, es a que le crean, y a partir de ahí, un buen psiquiatra lo puede convencer, de que tome otro medicamento, y a partir de ahí, se pueden lograr cosas, pero lo que pasa es que, las EPS, va uno a la EPS, como pasa con algunos pacientes, y lo ve un psiquiatra distinto, ese psiquiatra distinto, lo que hace leer la historia, y uno le dice, no, es que la medicación me está cayendo muy mal, mire, y no, sigue tomando lo mismo, que eso es lo único que hay en el post, entonces, a veces eso no ayuda, un buen psiquiatra, estudia, cambia la medicación, y yo le garantizo, por eso, por eso, va a ser una barbaridad, pero mire, la única profesión, que a pesar de, de que todo está en el post, los únicos que tenemos consulta particular, por montón, somos los psiquiatras particulares, porque nosotros, si le dedicamos tiempo al paciente, le llevamos todos los caprichos, y le cambiamos la medicación, cada que lo necesita, por eso sigue habiendo tanta consulta particular, en psiquiatría, porque, a uno, en ADPS, le deberían de poner, el mismo psiquiatra, y ese es, el que lo debería de ver, no hay nada más personalizado, que un entrenador, y un psiquiatra, o ustedes cambian de entrenador, pues, de la noche a la mañana, no, uno, el que lo entrena, es el que siempre va, y lo mismo pasa con el psiquiatra, que tengan una feliz noche, y muchísimas gracias, por haber venido.